...de aquel potrillo español, que bueno es pal bailes, salió un caballón Como extraño el rancho y el olor a hierba, dormir en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por riesgo, traigo ganas de chambiar y no derecho Que no se les haga extraño, se los juro este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier...